Feria de libros en la provincia de Misiones. La de Posadas, lógicamente, es muy importante también, importante este espacio para la cultura. Recuerdo solamente, así nomás, algo rapidito, la de Puerto Rico, la de Apóstoles, la feria del libro de Puerto Iguazú, la de Monte Carlo, la del Dorado, la de Posadas ahora, la de Oberá, lógicamente, y la próxima que tenemos es en el Soberbio. Así que prácticamente en toda la provincia estamos teniendo Feria del Libro, esto para nosotros es muy importante, un paso gigantesco en la importancia desde la acción política a la cuestión cultural. Me parece que vamos construyendo algo que es muy importante también para nuestros jóvenes, que eso es algo que debo destacar, en toda la Feria del Libro tenemos una alta afluencia de jóvenes, muchos jóvenes, muchas escuelas, y bueno, eso también indica que vamos por el camino correcto. Durante mucho tiempo hubieron intentos, en algunos momentos públicos, en otros lo hicieron el sector privado, así que nosotros aspiramos que sea, y que sea muy importante que lo podamos tener y que lo podamos defender entre todos los posadales, nosotros lo estamos haciendo en un momento difícil, así que creemos que se puede consolidar esta fecha, y sin lugar a dudas es importante, bueno, insistir, no solo para nosotros, es importante, ustedes ven, están llegando gurises para que nuestra gurizada, también en un tiempo donde hoy por ahí la tecnología hace que en el celular tengamos tanta información y tantas herramientas, que podamos reencontrarnos con el libro, es un hecho importante. En un ratito andamos con la presentación acá en la Feria, así que bueno, con la expectativa de juntarme con la gente en Posada, que es mi primera visita aquí a la ciudad, así que muy contento. ¿Tiene amigos acá en Posadas, en Misiones? Mirá, soy el típico de Provincia de Buenos Aires que conoce de Misiones, sobre todo el corredor turístico, viste, San Ignacio, Wanda, Catarata, viste, que ponemos esa cara, Catarata, decimos, pero la verdad que Posadas me parece que es una ciudad para venir, esta postanera que tienen ustedes acá de cara al río, está preciosa, así que lamento irme rápido. ¿Es un lugar para inspirarse un poco, para escribir libros? Yo vendría más bien a pasear, para laburarme que ven en Buenos Aires. ¿Qué significa un libro hoy en día que podríamos hablar de la era de la tecnología? Mirá, yo creo que sigue siendo un gran reservoio de historias un libro, y un gran receptáculo de palabras que quedan respicando en tu cabeza. Digo eso independientemente de que el formato del libro sea el viejo papel o sean las nuevas pantallas. Me parece que lo importante es seguir vinculado con las historias y con el hábito de leer. Y me parece que las ferias del libro pueden ayudar con eso. Fíjense que estamos rodeados de adultos y estamos rodeados de chicos de escuela también. Entonces me parece que lo esencial es contagiarle a los chicos ese gusto, ese placer, esa pasión por las palabras que son ni más ni menos que nuestra herramienta de pensamiento. ¿Cuál es la situación del mercado editorial hoy? Mirá, no soy editor, entonces no soy el más experto. Creo que anda medio estacionario, medio complicadón, pero son rachas. ¿A la hora de vender los libros? Mirá, la buena noticia es que se publica mucho y la mala noticia es que se publica mucho en qué sentido te lo digo. Vos, tu posibilidad de publicar un libro cuando sos un autor desconocido ahora es más fácil que suponerte hace 20 años. Pero precisamente eso también dificulta que te vean, que tu libro se vea y haya lectores que se puedan acercar a él. Como tantas cosas en la vida son al mismo tiempo una promesa y una complicación, una alternativa y una dificultad. Te diría que ese es más o menos el panorama que veo yo de los escritores jóvenes, que no es mi caso, digo, los que veo que están tratando de abrirse un camino.